Gracias por ver el video. 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 Y conviene aquí que vayamos al libro de Amós. Ahí se aplica, digamos, la Japtará. Pero nosotros somos mesiánicos. Creemos que Yahshua es el Mashiach. Y así es. ¿Y quién es el Ojim? Nadie puede ser rescatado por sangre humana. Solamente la sangre divina. Bendito es el Abacató. Es para que se entienda. Entonces, vamos a abrir nuestra Tanakh en el libro de Amós. En la página. Para los que tengan. Muchos tienen la versión como yo la tengo acá. Entonces. Perfecto. A ver. Vamos al libro de Amós. ¿Sí lo tienen Amós? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno. Y vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2. Ahora. Vamos a hacerle así para que nosotros lo podamos entender mejor. Me gustaría que anotaran en sus apuntes esto. Porque es muy importante. Uno de los pecados principales es la envidia. La envidia. Es uno de los pecados más horrendos que puede haber. La envidia. Y sobre eso hemos platicado bastante. Porque he dicho que si el Eterno es el que da. Y no es el que quiere ni del que corre. Sino el que. El Eterno tiene Rahamim. Gran compasión. Entonces. Muchos. Tienen envidia por los dones que tenga otro Aj. Otra Ajot. Un hermano. Una hermana. O por la prosperidad que haya en lo económico. O por otras cosas. Etcétera. Entonces. Todo se centra aquí. En esta. Hablamos en esta Japtará. Por la envidia. Ahora. Aquí se trata de que vayamos por puntos para que lo tengas tú resumido. Y de esa forma tú me puedas después ayudar a ministrar a otros. Uno. El pecado de vender a un inocente. El pecado de vender a un inocente. Ahora. Tiene que haber un antecedente para vender a un inocente. Y lógico. Se vende por dinero. Anótenle eso. Por dinero. Porque es importante. Por dinero. Entonces. Se vende a un inocente. Primero mintiendo. Hay mentira. Hay pecado de mentira. Porque la persona es envidiosa. Es decir. Que los pecados están entrelazados. Como los mismos Sheidim. Yashogamashia les reprenda. Entonces. El punto número uno es. Vender a un inocente por dinero. Pero vamos. Es por dinero. Pero el dinero es lo que ya. Digamos. La acción final. Por así decirlo. Pero hay otros pecados que le anteceden. Y esa es la envidia. Sí. De acuerdo. La envidia. Es muy importante. ¿Amén? Ahora. En el libro de Amos. Vamos a ver la alusión. A la venta de Yosef. A la venta de José. Para que se entienda. Para los nuevecitos. Es la alusión. A la venta de Yosef. Ahora. Como punto número tres. Amos. El profeta Amos. Que por cierto. Ya está. El video. En el canal de YouTube. Shalom 132. Y el audio. En la página. Gozoypaz.mx. Sobre los profetas. Y después. Si el eterno presta vida y tiempo. Vamos a seguir ministrando más. ¿De acuerdo? Como en los temas del día de ayer. Que vamos aprendiendo más a profundidad. Cuando menos un poquito. Para los que no. Entonces. Amos. Lo que está haciendo es exhortar. Contra la mala relación. Entre los hermanos. De eso trata el libro de Amos. Como un resumen. Amos. Al menos en esta parte. De lo que vamos a leer del libro. Exhorta contra la mala relación. Entre los ajim. La mala relación entre los hermanos. Aluciendo a la venta de Yosef. Por dinero. Fue por dinero. Pero esa es la conclusión de. Recuerden. Antes está la envidia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora. Como punto número cuatro. Fue incorrecto. El comportamiento. De los hermanos de Yosef. Fue incorrecto. Totalmente reprobable. Ante los ojos del abacadus. El eterno permite todo. Fue incorrecto. El comportamiento. De los hermanos de Yosef. Y las consecuencias. Que tuvo que pasar. O padeció. Yosef. ¿De acuerdo? Sí. Las consecuencias. A esto lo vamos a ver. Ahora. Siempre que alguien. El eterno lo bendice. Lo unge. Como una atalaya. Como lo que decíamos ayer. Que los profetas no son adivinos. Sino simplemente le exhortan al pueblo. Al pueblo a que vuelva al redil. ¿Hace así? ¿Es así? ¿O son adivinos? No. Se exhorta al pueblo que vuelva al redil. Que vuelva otra vez al redil. Y sobre todo le advierte. De que si no vuelve al redil de Yahweh. De Yahweh. O sea. La Torah. No a una congregación como tal. No. A la Torah. Entonces. Entonces. Lanza la profecía. De lo que el eterno le mande. Es decir. Lanza la profecía. De lo que el eterno le ponga en su corazón. Entonces. Decía yo que siempre que alguien es ungido. Las personas. Lo primero que van a decir. No. Este es un falso. Si está hablando con la verdad. Si está hablando con la Torah. Etcétera. Etcétera. Entonces. Llegó a tal grado. Que Amós tuvo que decir. No soy profeta. Ni hijo de profeta. Solamente soy un pastor. Vamos a Amós 7. Eso ya lo hemos ministrado. Si. 7.14. Entonces. No importa el título. Que tú amado A. Que estás aquí. Allá. No importa el título. Que te den los hombres. Lo que importa es la unción. Que te den Rojacodes. No importa. Si te tienes que llamar Roe. O anciano. O etcétera. Claro. Hay autoridades. Yo no digo que no. Está en la Tanakh. Sí. Lo importante es la unción. La unción. A lo que voy. Es a lo siguiente. Actualmente. He ministrado. Que hay una serie de epidemia. Donde todos se sienten rabinos. Y todos quieren enseñar. Y todos quieren hacer. Cosas que no convienen. porque no fueron llamados, entonces ese es el problema, Amos 7 14, ¿lo tienen? Entonces respondió Amos y dijo a Macías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy pastor en el caso de Bollero, o sea, y recojo higos silvestres, a ver todos el 14, o men Ahora, entonces esa es la conclusión para que no te sientas mal nosotros no buscamos en el caso personal yo no busco títulos no, no busco títulos de nada no me pongo moreno me pongo rabino, no me pongo nada simplemente se lleva un rebaño y entonces es un dirigente es un roi, es más bien un roe, ahora quiero que vayamos a Amos 2 Amos 2, versos 6 ¿sí? Amos 2, versos 6 dice, así ha dicho Yahweh por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo, al sadic y al pobre por un par de zapatos a ver todos el 6, amados o men ha estado tan contaminado muchas veces en la historia del pueblo de Israel a cual pertenecemos porque porque ha habido traidores en todo el tiempo recordamos solamente a Judas que traicionó a Yahshua bendito es su nombre pero encontramos un Coré un Coraj que significa ¿qué significa Coré? Coraj el depilado etcétera etcétera encontramos cantidad de gente que que fue traidor en todo el tiempo desde el Bereshiva hasta Apocalipsis gente que que traiciona pues entonces de lo que se trata aquí es no solamente ir a la referencia de que Yosef fue vendido por sus hermanos sino yo dije que el profeta Amos exhorta contra la mala relación entre los hermanos no sé si me dio a entender se pone como ejemplo entonces para esta Japtara que quiere decir la conclusión de la Parashaba Yosef el hecho de que se haya vendido a Yosef pero no nada más es Yosef el que fue vendido por dinero Yahshua fue vendido por dinero y él es el Mashiach bueno ahora pero no nada más él fue vendido por dinero es que por muchas veces el pueblo de Israel ha hecho intercambios etcétera en la historia hay que leer la Tanaj ahora quiero llevarlos al capítulo 3 acá de Amos el capítulo 3 y en el verso 1 voy a leer del 3 ¿lo tienen el 3? ¿sí? hoy la palabra esta palabra que ha hablado Yahweh contra vosotros hijos de Israel contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto dice así a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra por tanto os castigaré por todas vuestras maldades o sea aquel que toma por hijo lo azota ¿está? andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo rugirá el león en la selva sin haber presa dará el leoncillo su rugir desde su guarida si no apresare caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo es decir tiene que haber un porqué de las cosas se tocará el shofar en la ciudad y no se abortará el pueblo habrá algún mal en la ciudad del cual Yahweh no haya hecho porque no hará nada Yahweh el Adom sin que revele su secreto a sus siervos los Navin los profetas si el león ruge ¿quién no temerá? si habla Yahweh el Adom ¿quién no profetizará? cuando un león ruge si ha sido cuando íbamos antes a los zoológicos y demás o inclusive a campo abierto en otros lugares donde se tienen los animales no en jaulas si un león ruge se estremece en nuestro corazón ¿sí o no? ahora si habla Yahweh el Adom ¿quién no profetizará? cuando habla Yahweh cuando habla Yahweh a los Kadoshim entonces la gente empieza a profetizar ¿de acuerdo? en breve lo vamos a entender mejor ahora ¿por qué vendieron a Yosef? uno por envidia por envidia ahora ¿por qué pasó esto? aquí Amos está exhortando entonces contra la mala relación entre los hermanos y tú estudias todo el libro pero se se dio por envidia pero ¿por qué se dio? porque el Eterno puso sus ojos en que el primer hijo de Jacob fuera el primogénito a pesar de las circunstancias como se presentaron de que a ver ¿quién fue la primera esposa por decir así de Jacob? Lea ¿y cuál fue el primer hijo? Rubén pero a él no le pertenecía la primogenitura entonces al tiempo él lo dice el Atanaj no lo digo yo él se reprobó y perdió la primogenitura no le correspondía el Eterno sabe el corazón de cada quien en el caso de Jacob un siervo de Elohim le está profetizando lo que siente de parte de la vaca 2 y está diciendo era simpetuoso como las aguas simpetuoso es decir con algo de lujuria etcétera hacia Rubén no sé si recuerdan eso entonces en el caso de Yosef es todo lo contrario fíjense Rubén usurpó por así decirlo o subió al estrado de su padre como dice el Atanaj y tuvo relaciones con una de las esposas de Jacob y en lo contrapuesto Yosef no derrama en tierra cuando la esposa de Potifar lo seduce ni siquiera tuvo relaciones con la esposa de Potifar entonces vamos a poner esto en orden a ver uno tuvieron envidia por el trato preferencial hacia Yosef de parte del papá que era Jacob ahora algunos inclusive Morín o maestros o entre comillas maestros de la Torah se han atrevido a criticar a Yosef ¿cómo es posible que tuvo un trato preferencial con Yosef? ¿fue injusto eso? etcétera si su primogénito era Rubén pero en el caso de Jacob recordemos que él fue burlado es decir fue engañado por Labán ¿sí? su suegro ¿estoy bien? ¿sí? ¿cuántos están despiertos? y entonces no correspondía que fuera el primogénito Rubén sino el primer hijo de la que el eterno había puesto ya para que fuera su esposa ¿y quién era? Raquel Raquel bueno entonces entendemos que había un trato preferencial ahora al nacer Yosef y de ser más grandecito entonces le manda hacer un manto multicolor un manto multicolor pero eso es como si fuera un ketonete era más bien una túnica una túnica de lino y probablemente así con rayas de colores eso es y eso y esas túnicas solamente los reyes las podían usar y entonces aquí está hablando por eso es Mashiach Ben Yosef eso ya lo expliqué en las primeras Parashot ya tiene nueve años de eso entonces la envidia el trato preferencial sobre Yosef pero es que el eterno había dispuesto que fuera así nosotros como humanos en nuestras muchas cosas podemos cometer ciertos atropellamientos a lo que el eterno quiera pero después el eterno dice no voy a poner las cosas en su lugar y él lo pone en su lugar y entonces la primogenitura no le corresponde a Rubén sino a Yosef no sé si me dio a entender o acaso el eterno iba a acceder a que Labán un engañoso un etcétera un timador etcétera bueno si Labán imagínense que el eterno pensara esto no lo piensa él dijera bueno Labán engañó a Jacob entonces bueno pues me cruzo de brazos y que sea el primogénito Rubén ustedes creen eso no tú y yo podemos cometer muchas torpezas en la vida pecados cometimos muchos antes de convertirnos ya no pequemos más torpezas tengamos el cuidado de no cometer torpezas para que el eterno no nos tenga que poner en nuestro lugar eso es muy importante cuídate en santidad el eterno no se iba a quedar cruzado de brazos y diciendo bueno Labán es un engañador etcétera es un timador es un mentiroso engañó a Jacob pero voy a respetar esa mentira y entonces él va a ser el primogénito Rubén no ahora la unción que tenía Josef es el tercer punto los sueños porque él le dio la interpretación de sueños el don de interpretación de sueños si es un don del roja codis y eso entra dentro del conocimiento sueños visiones revelaciones sueños de acuerdo bueno entonces tuvo un trato preferencial Jacob si claro que si su manto si porque le pertenecía le correspondía él tuvo una unción especial si los sueños y miren como acaba entonces un ungido de Yahweh como es Josef en un pozo tirado por sus mismos hermanos porque no era un pozo como tal entonces vayan anotándose cuarto punto al pozo ahora cuando es llevado nosotros ya sabemos que entonces es vendido el que tiene la idea es Judá y por eso le tuvo un trato especial a Judá decir no lo matemos vendámoslo a los Ismaelitas y entonces aquí lo que me llama mucho la atención es que Josef es vendido es de lo que se trata la Haptará y se trató la Parashah es vendido como así fue vendido nuestro Adón Yahshua HaMashiach es vendido a Potifar es vendido fíjense muy bien es vendido a Egipto es vendido al mundo ahorita vamos a entender vamos a ver ahorita lo espiritual ¿de acuerdo? y vamos a analizar cosas en nuestro corazón bien profundas para seguir creciendo espiritualmente entonces es vendido a Misraim y después vamos a ver muchas cosas más falta mucho que aprender amados entonces es vendido al mundo pero él dentro del mundo no se contamina la mujer de Potifar lo seduce y como no se dejó seducir y no virtió en tierra entonces a prisión y tú ya lo sabes puedes anotarlo como un resumen tú ya te lo sabes y ¿te acuerdas del copero y el panadero y por qué esto y por qué el otro todo ya está explicado en las Barashot y en los cinco libros de Moshe por corrido ¿de acuerdo? ¿sí? todo ya está filmado en el canal de YouTube Shalom132 y en la página gozoypaz.mx bueno entonces vamos al libro de Isaías y vamos a comprender que el Eterno tiene control de todo bendito es su nombre Isaías 46 Isaías 46 verso 10 cuando lo tengan me dicen un homen me espero tantito aleluya lean más su Tanaj para que lo puedan encontrar rápido esa es otra seña de que no no se lee mucho la Tanaj Isaías 46 sí verso 10 que anuncio por lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero está hablando Yahweh mismo a ver todos el 10 homen homen entonces a ver analicemos un poquito nosotros podemos hacer muchas cosas en la vida y tú sabes que está mal o sea voy a hablar así tú estás teniendo una idea tú ya que creíste en Yahshua el Mashiach el único Mashiach el Elohim de Israel que guardas la Torah te viene una idea y tú sabes que no viene de parte del Elohim tú sabes que no viene de parte del Ruach Akudis tú sabes que viene de parte del mal sigue esa idea y te perderás entonces si nosotros y aparte independientemente los engaños como el de Labán ahí no tuvo la culpa Jacob pero si tú sigues el consejo de Hasatán acabarás en sus garras sigue el consejo del Bajaco desde Yahweh y vas a triunfar en todo lo que hagas y todo lo que hagas prosperará ¿está así? bueno está en los salmos salmo 1 está en el libro de Josué el capítulo 1 ahora vamos a ver que los sadikim muchas veces tienen similitudes porque los que son sadikim no pueden como podía yo decir el eterno rescata a todos los que quieren ser rescatados lógico pero siempre va a haber una similitud entre los sadikim así como por ejemplo si un chismoso pues con quien se va a juntar con un chismoso él no va a tener comunión con un kadosh es imposible que comunión hay la luz con las tinieblas el agua y el aceite no se pueden llevar no se pueden inclusive aquí puse un vaso de agua con aceite el aceite siempre va a estar arriba representa la unción del Baja Codes ¿sí se acuerdan de eso? ¿sí se acuerdan? bueno ahora en el caso de esta cita de Isaías o sea el eterno desde un principio sabía que las dos casas o sea el reino perdón se iba a dividir en dos reinos en dos casas la casa de Judá y la casa de Israel y vamos a ver estas similitudes y ahorita lo explico porque estoy diciendo esto la similitud de Jacob con Yosef esa similitud no la tuvo con ninguno de sus hijos Rubén Asher etcétera no ninguno de sus hijos tuvo esa similitud la primera la madre era estéril la madre de Jacob era estéril la madre de Yosef era estéril ¿quién era la madre de Jacob? Rebeca ¿quién era la madre de Yosef? Rangel ok dos el punto número dos de similitud los dos o sea Jacob y Yosef odiados en el caso de Jacob por Esaf en el caso de Yosef por todos sus hermanos esas son las similitudes que ya hemos estudiado esto ya está grabado y filmado quiero simplemente ir a otro punto pero quiero recordar esto ahora Esaf desde el principio dijo no descansaré hasta matar a mi hermano Jacob y mire lo que está sucediendo ahora entonces Esaf quería matar a Jacob los hermanos de Yosef querían matar de Yosef querían matar a Yosef solamente que Judá intervino y dijo mejor vendámoslo ¿sí o no? entonces anoten eso los hermanos por así decirlo querían matarlos otra similitud que ya está grabado desde hace nueve años porque esto no es de ahora ya tiene nueve años que grabamos esto que grabé esto se casaron fuera de la tierra de Israel los dos se casaron fuera de la tierra de Israel tanto Yacob como Yosef ¿de acuerdo? ¿sí? otra similitud ambos viajaron a Egipto otra similitud ambos viajaron a Egipto otra similitud ¿puedo continuar? ambos murieron en Egipto no cabe duda que era su primogénito número tres ambos pidieron según la Tana que sus huesos fueran trasladados a Eretz Israel ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a Israel a la tierra de Israel cosa que no sucedió con ningún otro hijo de Yacob de Israel ¿de acuerdo? ahora en el caso de la túnica vamos a hablar un poquito sobre la túnica entonces quedó claro todo lo anterior ¿verdad? tú ya te lo sabías bueno pero que nos quede claro que por 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 qué porque si alguien se pone a ver un video ahí etcétera experimentando va a acabar enredado va a decir no le robaron su primogenitura a Rubén cuidado con esas herejías la túnica representa la la vestimenta que da el eterno a alguien en este caso un ungido y sobre todo para la salvación porque el que está desnudo no es salvo los salvos tenemos la túnica blanca lista ya por Yahshua ha Mashiach siendo indignos ¿de acuerdo? bueno entonces recordamos que Adán y Eva pecaron ¿qué es lo primero que hizo el eterno? vamos a ver el ship 321 vamos para allá cuando tengan 321 me dicen va más allá el de decir su túnica de colores o su manto de colores va más allá si va más allá cuando tengan Bereshit 321 me dicen un homen Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió porque estaban desnudos por el pecado si que de por si estaban desnudos pues pero no notaban su desnudez porque eran inocentes pero al pecar eso se acabó a ver todos el 21 Amen Aleluya ahora vamos a Shemot 3 39 perdón 39 27 Éxodo 39 verso 27 entonces a los ungidos una túnica especial a los ungidos ¿de acuerdo? ahora Éxodo 39 verso 27 ¿sí? y tú ya sabes también y lo vamos a recordar que a Joseph le dieron una una túnica especial de lino no sé si recuerdan sí el faraón ¿sí? ¿y cómo sabía el faraón que tenía que hacer eso? el eterno se lo ordenó pero tienen Éxodo 39 27 ¿verdad? igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra del tegedor para Aarón y para sus hijos a ver todos el 27 Amen ahora tú me dirás bueno sí así es o puedes contradecir que Aarón y sus hijos no eran ungidos especiales no no podemos decir eso ellos son ungidos especiales estaban apartados para ser Kwanim ellos ya bendecidos de una manera especial ¿de acuerdo? y si tú quieres estudiar el porqué a Aarón si él ayudó a hacer el becerro de oro etcétera etcétera todo estúdialo en las parashot de en Shemot etcétera están en el canal de YouTube Shalom 132 todo eso ya lo hemos estudiado el porqué el eterno tiene Rahem de quien tiene Rahem pero hay un porqué y lo explico ahí para que vayan revisando los cinco libros de Moshe ahora sabemos que Yosef es un prototipo de Mashiach veamos nosotros a veces queremos bendición unción etcétera los dones tenemos envidia de otros pero recapitulando sobre un poquito a ver lo de Yosef a nadie le gustaría ser vendido a nadie le gustaría que por ser ungido fuera arrojado a un pozo ser vendido por sus hermanos pero ¿qué es lo que hizo él? él mantuvo la santidad la Kedusha y no tuvo relaciones con la esposa de Potivar no derramó en tierra eso es mucho muy importante es un peso tremendo más de lo que nos podemos imaginar entonces por eso yo grabé hace tiempo guardadores del pacto y están los audios para los varones y también para las mujeres que son casadas la importancia que tiene el que el varón no derrame en tierra eso es muy importante y eso lo vio con agrado el eterno porque Yosef aparte de ser ungido él se guardó se guardó para el eterno se guardó para el eterno a pesar de pasar tantas pruebas y demás ahora vamos por favor a Bereshit ahí a Génesis 37 vamos para allá en el 37 32 amados Zahim y escuchen en audio anoten esto que les voy a dictar por favor amados Zahim aquí y allá estudien la parasha Mashiach Ben Yosef está en la página gozoypaz.mx esa no está filmada es puro audio nada más la parasha Mashiach Ben Yosef son el disco uno y el disco dos eso se grabó ya nueve años ocho años y ahí voy explicando punto por punto punto por punto si hay mucho de que en lugar de ponerse a chismear escuchar mejor audios si en lugar de ponerse a ver un programa de televisión que no nos va a dejar nada escuchar audios de acuerdo yo no digo que no se pueda ver un programa bueno de televisión se habla de la naturaleza de lo que el eterno ha creado los animalitos y demás eso no tiene no hay pecado pero si podemos emplear el tiempo más en más Torah entonces tendremos nuestra mente ocupada y no hay cabida para el pecado 37 tienen 37 32 y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto hemos hallado reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no fíjense muy bien con qué aspecto despectivo eso ya lo expliqué de tu hijo de tu hijo a ver todos el verso o me ahora esa túnica era una túnica ha habido muchas dudas de cómo era la túnica si era nada más el manto o si era la túnica una túnica como tal por ir al original del hebreo lo más lo más cercano es una túnica lógico también un sabatalit pero una túnica porque Abraham no usaba talit eso ya lo vimos sobre los juramentos en el muslo si recuerdan eso está grabado en el tema del talit el talit que significa el malhut si recuerdan eso omen ahora esa túnica no era una túnica normal era una túnica que corresponde solamente a los reyes anótenlo eso a alguien mucho muy especial más que a un hijo a un rey y por eso los hermanos envidiaron decir ¿por qué le regala esto nuestro padre a este que es un soñador valga la redundancia de sueños echemoslo al pozo matémoslo no mejor vendámoslo de todas maneras fue algo muy un crimen muy horrible pero bueno el eterno los perdonó porque Joseph los perdonó también ¿sí? entonces a ver era una túnica especial para los como para los reyes alguien de la realeza era una túnica prácticamente para un cohen anótenlo por eso por eso Mashiach Ben Yosef Mashiach Ben David no estoy diciendo que Yosef fue Mashiach no solamente hay un Mashiach Yahshua no estoy diciendo que el Melech David el rey David sea Mashiach no sino prototipo de prototipo de ahora si a alguien el Abba le regala algo ahora quiero llegar a esto a la administración porque todo esto tú y yo ya lo conocemos o cuando menos tenemos idea pero era una túnica especial no era una túnica normal era una túnica para un rey para un cohen algo muy especial más allá de lo que nos podemos imaginar entonces a ver si el Abba ha dado regalos a alguien en esta Keilah hay muchos regalos del parte de la vaca 2 y allá igual para nuestros amados a alguien de la Keilah Mundial entonces te ha dado dones de discernimiento etcétera no son para presumir son para para el bienestar del pueblo no son para presumir sino son para que tú bendigas al pueblo por medio de los dones que el Eterno te ha dado y desgraciadamente cuando alguien es bendecido entra la envidia de otros y de inmediato vienen aparte de la envidia recuerden que es envidia rencor odio muerte o sea que la persona va a acabar matando ¿cómo mata? dice Yahshua que si alguien habla mal de un hermano es como si lo matase como si cometiera asesinato ¿está? entonces envidia o rencor odio muerte ahora pregúntate a cuantos has matado con la lengua porque se trata esta captará no la quiero tomar como una captará recuerda que aquí nos leemos la Torah para decir bueno ya así se acabó y no hay ningún problema entonces lo vendieron y ¿qué problema? nada no, 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 no aplicaron a nuestra vida fíjate que yo no tengo tiempo de hablar mal de ti, de ti, de ti de ti no tengo tiempo no nací para eso entonces tú tienes que analizarte cómo está tu vida porque si no entonces ni siquiera somos salvos eso es lo que yo te quería decir tenemos que tener la seguridad que estamos guardando la santidad la Kedusha bien la Lashonjara la lengua piperina ya lo hemos ministrado mucho sobre eso en la carta de Jacob Santiago es la misma que sale del infierno esa no puede salir de un Kedush entonces anoten esto la Lashonjara igual a difamación la Lashonjara difamación muerte y realmente aunque a ti ahora lo pongo para ti te hayan difamado no te han causado ni muerte ni espiritual ni física ni lo podrán hacer mientras tú te mantengas bajo el talí de Yahshua Mashiach ahora va para ti para ti que eres Kedush ¿te acuerdo? pero si tú con tu lengua has hablado mal de otros entonces ten cuidado porque tal vez ni siquiera eres salvo aunque estés en esta Keilah así que lo que se trata aquí no es meter miedo es que tú vienes a esta congregación para que se te dé entender qué es la Torah a ver ahora vamos a recapitular vamos a recapitular porque temas hay muchos pero si me sigo de frente entonces se va entendiendo más ciencia o más conocimiento etcétera pero nos podemos nos podemos envanecer y eso no queremos vamos otra vez al profeta Amos vamos al profeta y vamos a entender ahora el contexto de la Jatara 1209 para los que tengan una porque muchos hermanos han pasado y me dicen oh ya tengo una igual a la suya eso es bueno bueno por letra grandota mi si el capítulo 2 el verso 6 así ha dicho Yahweh por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos ahora vamos a entenderle mejor todos el 6 o men que es eso lo espiritual es esto pongan atención acá pongan atención acá si tú difamas si tú chismeas de alguien si tú mientes etcétera porque es la difamación lo estás vendiendo al otro al que está escuchando el chisme o sea tú tú estás acá vamos a poner que tú eres un kadosh y la persona está hablando mal de ti espiritualmente lo estás vendiendo te están vendiendo a este no te pasa nada si estás en santidad pero ese el que hizo la lación hará tendrá su paga de los cielos y este si es un kadosh le tapa la boca al que está haciendo la lación hará la difamación porque es vender es vender aunque no se cobra dinero inclusive yo di un tema sobre dos temas sobre la falsedad y ahí digo que muchas veces se vuelven aduladores porque desean sacar dinero no sé si se acuerdan todos esos puntos los que venían los miércoles si entonces la lación hará equivale a vender porque quiere sacar un provecho aunque no sea monetario anótenlo eso es lo espiritual eso es lo que me interesa que nos llevemos hoy que te lleves esta enseñanza hoy porque entonces ni siquiera eres salvo si no te consta nada no hables y si y si y si sabes algo en cuanto a pecado de otro tienes que hablar pero pero me estoy refiriendo a la difamación a la 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 etc estás vendiendo a alguien al otro porque quieres sacar provecho de eso tengan cuidado tengan cuidado porque no todo aquel que me diga adon adon señor señor dice yashu ha'mes entrará al reino de los cielos al majuj yashu ha'maim sino aquel que hace la voluntad del haba si y la voluntad del haba es que no mintamos según los diez mandamientos lo principal digamos los cuatro primeros mandamientos de los diez mandamientos de las brujos de las tablas hablan de la adoración de la adoración a yahweh los cuatro primeros mandamientos hablan de la adoración a yahweh los seis siguientes los seis siguientes mandamientos hablan sobre nuestra relación con el prójimo eso ya lo he ministrado desde hace muchos años los cuatro primeros mandamientos entonces son adoración a yahweh si no tendrás otros dioses delante de mí yo soy yahweh que te sacó de la tierra de egipto el shabat el cuarto pero del quinto en adelante hasta el diez o sea los seis son exclusivamente para la relación con el prójimo entonces vamos a ver cuantas veces probablemente has vendido a alguien a un inocente bendito el abacados si vamos a éxodo 20 y entonces veremos que si es así es así los cuatro primeros mandamientos son para adorar al eterno yahweh es un hombre los seis siguientes son para nuestra relación como hermanos por eso amó se exhorta contra la mala relación entre los hermanos entre los ajín entre las ajayot quien tiene éxodo 20 entonces dice en principio y habló el ojín todas estas palabras diciendo yo soy yahweh tu el ojín que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidombre no tendrás dioses ajenos delante de mí el primero no te harás imagen el segundo tercero no tomarás el nombre de yahweh tu el ojín en vano porque no dará por inocente yahweh al que tomare su nombre en vano cuarto acuérdate del día shabbat el día de reposo después en el verso 12 si tú ves ya no habla de yahweh sino de la relación con los demás honra a tu padre y a tu madre entonces has hablado mal de tu padre y de tu madre aunque no sean mesiánicos estás faltando estás matando no matarás yo no estoy diciendo que no se haga un justo juicio porque Yahshua nos dice hagan un justo juicio pero el difamar el inventar cuidado no matarás y si tú buscas las referencias sobre matar vas a encontrar la cita que yo te invito a que estudies perdón donde Yahshua Hamashia dice que todo aquel que habla mal de su hermano es como si matase no cometerás adulterio porque eso es una abominación son palabras mías no cometerás adulterio es la relación con el prójimo no hurtarás la relación con el prójimo no hablarás contra tu prójimo falso testimonio la shonjara no codiciarás la casa de tu prójimo entonces tú ves como los cuatro primeros una adoración al eterno y los otros seis son para la relación ahora veamos como nos hemos llevado hasta ahora en esta quejila en esta congregación en este bello grupo de Ajín y Ajayot aquí y allá entramos entramos a otra etapa de esta congregación eso si se los puedo decir que entramos a otra etapa de esta congregación y el eterno lo que quiere ahora igual para allá los amados Ajín los Rohín Saquenén y todo es que nos llevemos extremadamente bien que haya shalom entre ese grupo este grupo este grupo este grupo este grupo este grupo nuestros niños bendecirlos bendecirnos todos aleluya porque si no entonces no se revocará el castigo recuerda ahora vamos a otra vez hacia el profeta Amos es muy importante que te lleves esa lección repito en esta quejila no se dice bueno vamos a leer la Biblia y etcétera y ya la estudiamos no hay ningún problema no como andamos como estamos bendito es Yahweh y entonces dice Amos 2 6 dice así ha dicho Yahweh por tres pecados de Israel si tienen Amos 2 6 por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron y es lo mismo que la la shonjará cuidado mucho cuidado mucho cuidado por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi cados nombre eso lo veo yo como médico mucho como médico mucho gente que se ha metido con la suegra con la mamá es una asquerosidad lo que se está viviendo más ahora sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses yo destruí delante de ellos al amorreo cuya cultura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entrases en posesión de la tierra del amorreo y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen en Nazareos no es esto así dice Yahweh hijos de Israel o sea el eterno está reprochando a Israel yo te saqué de la tierra de Egipto y no escogí de tus hijos para que fueran profetas y fueran míos fueran Nazareos y como le pagamos como le pagamos ¿cuántos de nuestros niños aquí en la escuelita ya están super bendecidos y ungidos por el eterno ya los apartó y cuántos papás han echado a perder todo eso por su mal comportamiento no de los niños de los padres y a veces de los niños porque ven eso de sus padres dice así más vosotros disteis de beber vino a los Nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis en pocas palabras cállate profeta no queremos oír más palabras del eterno no nos interesa eso bueno eso es lo que el mundo está haciendo ahora y entonces el eterno ahorita está revelando muchas cosas más por ejemplo en el verso 3 capítulo 3 verso 7 damos dice porque no hará nada el Adón sin que revele su secreto su secreto es algo especial a sus siervos los profetas ahora cierren su Tanaj y no voy a dejar de ministrar hasta que el eterno me lo diga si realmente estamos comprendiendo que son los hay tiempo suficiente si estamos comprendiendo todavía hay tiempo suficiente si estamos comprendiendo pongan atención que son los últimos tiempos por todo lo que estamos viendo la homosexualidad a todo lo que va el lesbianismo a todo lo que va a los transexuales a todo lo que va religiones por aquí por allá desviando de la Torah la única verdad etcétera si estamos estamos viviendo todo eso y creemos que realmente estamos en los últimos tiempos por todas las señales que el eterno permitió por medio de las lunas rojas de 2014 y 2015 y todo lo que está sucediendo en el mundo la tensión cada día más entre los países cualquiera puede enviar el primer misil y demás pero si estamos entendiendo eso si estamos entendiendo en qué lugar nos puso el eterno acá no vuelvas a hacer la shonjara contra nadie cuida tu boca frac rega cuida tu boca cuida tu boca totalmente porque si no entonces por ese pecado puedes perderte y tú piensas que guardas el Shabbat que guardas las fiestas que te vistes bien que no hay ningún problema etcétera etcétera pero con la la shon la sí la shonjara estás matando a un inocente cierren sus ojos y rec rega no, no, no hay prisa hay tiempo ahorita lleve para acá ya y no y no vean 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 amados ajín cuantas veces hablaste mal de alguien en esta semana que pasó ya la vamos a terminar porque ya vamos a entregar el Shabbat y mucha danza y mucha halel y mucho esto y mucho el otro y mucho mucho conocimiento de la Torah pero nos hemos olvidado de algo importante hay un mandamiento que nos dio el eterno y ese mandamiento es el mandamiento más olvidado y yo voy a seguir ministrando sobre eso comemos kosher sí comemos kosher qué bueno pero con la lengua con que removemos los alimentos en nuestra boca con esa misma lengua comemos kosher pero estamos matando amados el eterno viene solamente por un remanente no nos engañemos y ese remanente tiene que ser totalmente limpio porque dice el eterno que en el remanente de Israel no se hallará mentira está en la Tanaj no se hallará mentira y hacer un comentario tan ligero de cualquier hermano o de cualquier hermana es igual a matar dice Yashua Hamashiach no me creas a mí dice Yashua Hamashiach ¿por qué no creer en el o por qué más bien creer en el mandamiento donde dice si miras a una mujer con deseo para codiciarla ya cometiste adulterio ¿por qué creer ese y no creer el otro que dice que si haces la shonjara matas vendes a otro y es que generalmente ahí no te duermas ahí el hecho de hablar mal del otro ya lo he ministrado lo ministré en la falsedad los que no vinieron los miércoles por favor revisen esos videos ya están en el canal de YouTube Shalom132 y en la página GozoyPaz.mx la falsedad el que miente o el que difama es porque quiere ganancia de otro y probablemente de ti si tú eres inocente no te dejes engañar nos vamos a amar como nunca antes amados Ajim vamos a entrar a una recta final de hecho ya lo estamos vamos a entrar a una recta final el mundo piensa que no va a pasar nada muchos porque no cayó el asteroide bueno al mundo no es que eran del mundo siguieron fornicando siguieron adulterando siguieron diciendo mentiras un K2 caiga o no caiga un asteroide se va a guardar en Kedusha siempre porque no necesitamos señales para creer que Yahshua va a venir nosotros lo creemos en nuestro corazón piensen muy bien antes de hablar de abrir la boca en esta semana y el próximo mes y el próximo año si el eterno presta vida etcétera piensen muy bien amados Ajim si vas a hablar mal de alguien mejor primero muérdete la lengua aunque sangres es muy importante eso es un decir es un decir es un decir así como Yahshua y él es el eterno digo si tu ojo es acuación de pecado sácatelo más vale que entres sin vista es un decir al cielo y no que te echen entero al infierno porque eso existe no nada más las almas los cuerpos por eso va a haber resurrección unos para vida eterna y otros para muerte eterna él y sin embargo nuestro cuerpo va a ser transformado para los Kedoshim piensen por favor piensen amados Ajim tenemos muchos letreros aquí donde dice el amor entre los Meshijim se tiene que permanecer porque si no no podremos sobrevivir en este mundo hostil este mundo está poniendo peor hay 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 tentaciones por todos lados tienes que orar y ayunar y no caes en tentación si amas al eterno hay muchas cosas pero piensen bien no hagan chisme es como si vendieras al otro es como si lo vendieras y sabes que el problema está que por ese pecado no va a perdonar todos los pecados anteriores entonces mantengámonos en Kedusha vivamos así no hablemos mal de los demás hablemos solamente con verdad bendito es el Abakadush ahora abran sus ojos no se duerman abran sus ojos esta parasha ya está filmada y grabada en el canal de Youtube Shalom 132 ahora la Japtara queda Vaya Shev pero es muy importante que lo llevemos por obra si no nos volvemos entonces unos religiosos y aquí no se ministra ninguna religión es la misma Tanaj la que nos está hablando simplemente que muchas cosas no la habíamos entendido y entonces ahora la estamos entendiendo mejor ¿de acuerdo? procuren hacer eso no se trata de hacer más votos porque mucha gente se ha maldecido por no cumplirlos y dentro de poco hablaremos sobre los votos mucha gente ha dicho bueno yo me comportaré la creera yo me comportaré me comportaré hemos hecho cuantas oraciones yo seguiré tu Torah yo seguiré esto yo seguiré el otro etcétera etcétera y cuánta gente se ha ido reprobando cada día no se hace el próximo no se hace el próximo por eso yo ministré que bueno no quiero hablar de eso ahora pero yo ministré o he ministrado otras cosas entre las cuales te digo mantengámonos limpios hasta el final mantengámonos limpios ah sí muchos dicen yo sé pero ¿por qué la túnica? he visto esos comentarios o eso o ellos comentan porque Joseph una túnica tal vez sus hermanos tuvieron razón y gente de que se supone que conoce Torah todavía de los amigos o los goyim que no conocen Torah no le correspondía la túnica etcétera etcétera él no tocó a la esposa de Potifar si él tenía la túnica es porque le correspondía aleluya ¿es así o no? ahora el eterno ahora sí ve para acá el eterno tú puedes decir bueno yo ya tengo la túnica blanca de lino fino blanco resplandeciente para las bodas del cordero yo ya estoy listo para las bodas del cordero ¿está seguro? ¿estás seguro? lee otra vez Amos 2.6 en tu casa por tres pecados y por el cuarto no revocaré su castigo por el cuarto no revocará su castigo y viéramos cuántas cuánta mortandad hubo en Israel en esa época estudia los profetas ya están todos filmados y grabados nosotros no queremos eso vendrán cosas fuertes podemos seguir disfrutando esta vida y la vida es muy hermosa pero en santidad total ¿para qué se abrió esta congregación? ¿para qué se abrió? ¿para molestar a las almas? no no para que tú te transformaras en Yahshua pongo ejemplos sin decir nombres gente que era alcohólica que se quedaba tirado en las calles de borracho y ya no lo es y aquí están varios que están cuerdos porque Yahshua le sacó los demonios gente que estaba en las drogas gente que era gafitero no te pongas a pensar quién es piensa tú de dónde nos sacó el eterno primero gente por ejemplo que trabajaba en prostíbulos ¿lo sabías? yo nunca voy a abrir la boca porque no nací para hacer chismos tampoco ni para ser maldito gente que trabajaba en prostíbulos gente que era fichera en prostíbulos o en cantinas y que ahora están totalmente regeneradas y son nuestras hermanas ¿qué diría Shaul en aquel tiempo inspirado por el Oaxacodes? Pablo de eso se trató ¿no? de abrir las diferentes sinagogas en aquel tiempo las que Ilot que era lo más correcto para que la gente se salvara y así cada uno con nuestros pecados que ya no los volvimos a cometer ¿y la lengua? ¿ya no cometes adulterio? ¿ya no eres fichera? ¿ya no eres grafitero? ¿ya no eres alcohólico? ¿y la lengua? entonces se nos había pasado esto a lo mejor a mí no pero ahora a lo mejor muchos no pero ahora queda advertido o sea porque para eso el eterno levanta varones queda advertido tú ya no podrás decir no lo sabía después de este segundo tú ya no podrás decir yo no lo sabía y puedes pensar que tú ya tienes la túnica blanca la tendrás si dejas de hacer la shonjará si dejas de difamar si dejas de hablar a la ligera contra los demás no lo hagas no lo hagas porque entonces él no va a revocar el castigo de acuerdo si se entendió ese bello grupo este bello grupo este bello grupo ese bello grupo allá en internet aleluya 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 ahora no lo hagas no lo hagas no lo hagas Gracias por ver el video.